De hecho de buen comentario Martín Cardona Hola Rodrigo, muy buenas noches, abrazo fuerte para vos Por supuesto, lo cierto Es que aquí Peñarol tiene la gran posibilidad De quedar Pero nada, por favor Martín, mirá la macana que se mandó a la costa A Benati con el centro al medio Batista Y es el primero ¡Gol! 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 De Peñarol Facundo Batista ¿Cómo explico lo que acaba de suceder? Pablo Lacoste que estaba en Marte Le picó por atrás a Benati Pero además a baja velocidad Metiéndose a la espalda del capitán de Cerro Y también de Álvarez Y a Benati tuvo tiempo, espacio para servirse Clicar una cerveza Y mandarle la pelota a Batista Que también tuvo el momento absolutamente necesario Para poder ver dónde le pegaba Qué velocidad, cómo iba a colocarla Y marcar el primer gol de la jornada en dos minutos 1 a 0 le gana Peñarol a Cerro Y yo trataba de decir que Peñarol tenía la posibilidad De quedar pegado a la punta del torneo clausura Y además treparse más alto todavía en la tabla anual Y se mandó una macana Cerro De esas gigantescas Queriendo salir cuando no tenés las herramientas para hacerlo Peñarol lo presionó Y aprovechó Cuando arranca el partido Cuando todavía no se armó Peñarol ya está ganando por 1 a 0 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubU Ramírez con el centro al medio ¡Batista otra vez! ¡Gol! 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 De Peñarol Facundo Batista Gastón Ramírez Trepo Por la punta zurda Mando el centro en el vértice del área Que da la tribuna Porjas Para que fuera finalmente Batista quien cabeceara solo En la zona del número 9 Para colocarla en el poste izquierdo De Cuberó Amplía ventaja Este Peñarol 2-0 en la noche del Prado Que bien que juega Lucas Hernández Claro Lo voy a decir cada vez que juegue Lucas Hernández Que bien que está jugando Gastón Ramírez Cada vez que Gastón Ramírez Tiene la posibilidad de jugar De tener minutos Lo demuestra Y que bien Que metieron la jugada El centro y el cabezazo Batista quiere Llevarse la pelota Si con el 1-0 Esto estaba prácticamente liquidado Ahora Ahora pueden terminar el partido Tranquilamente Que el resultado no va a cambiar Gastón Ramírez La va jugando para la zona de Nahuel Herrera Nahuel Herrera que va encarando Para Leo Coelho Leo Coelho que va Ahora atravesándola para Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez Que viene con la pelota La juega Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez Que va con Gastón Ramírez Gastón Ramírez Traslada el balón Y mete este precioso pase Para Lucas Hernández Juega ahora El equipo de Peñanol Con este pase largo Para el Almedina Madura el tercero Se entra al medio Batista ¡Gol! 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 De Peñanol Por 1, 2, 3 Facundo Batista Una proyección bárbara Por izquierda Por izquierda del equipo Carbonero De los goleadores De los goleadores Para Batista Después de una muy buena combinación Por el sector de la izquierda La pelota que le queda Y la toca como Consolvencia Como la tocan los grandes Allí la tocó El futbolista Que hoy se lleva la pelota Gana Peñanol Y si algo faltaba Y si algo faltaba Para que esto Se pueda terminar ya Era este gol Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Va teniendo la hora Gorgoroso Con el centro Golpe de cabeza Que venía hacia el segundo poste Termina despejándole al Toto Fernández El Toto para Medina Son 3 de Peñanol 4 ahora Contra 2 de Cerro Madura en lo cauto Va teniendo Medina Primera, segunda, tercera velocidad Se va jugando Medina Va vista abierto Por el otro lado Viene para Mateo Es el cuarto Gol 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 De Peñanol Mateus Pavi Literalmente hablando Primera pelota Que tocó La mandó a guardar Un contragolpe De 4 contra 2 Tras el centro Para el equipo de Cerro La trasladó muy bien Medina Que esperó El timing exacto Para toquear la Bavi Que ingresaba Por el sector derecho Para rematar Y castigar Lo fusiló realmente A la guardameta Matías Cumero Cuando estamos llegando Aquí en el par Que viene a los 35 Del segundo tiempo Más que liquidado Cerro 0 Peñanol 4 Y Bavi Tocó Como en aquel gol En el campeón del siglo La primera pelota Que toca del gol La mandó a guardar Pero yo Me quiero quedar Con El muy buen Un timing de contragolpe Que tuvo Peñarol Inteligente Llevó la pelota Hasta que Encontró el pase Alan Medina No la regaló Ni siquiera fue egoísta Un muy buen gol De Peñarol Seguinos en las redes Arroba Fútbol La va sacando Mayata Señores Mayata Que viene para Herrera Gracias por el llamado La va tocando ahora Finalmente El jugador Herrera El oso grande Paralito y Aida Que están prendidos También en el norte Del continente Y para ellos El oso enorme Hay tiro libre Va a ser ahora Para Cerro Me voy con Yona Para ver qué pasa Por el banco de Payas Y también por el banco de Aguirre Las sensaciones son totalmente distintas Jonathan Efectivamente Hubo el dinero Ahí Tanto de los jugadores Como de la gente Que se encuentra detrás Del banco de Suplentes Y por parte del equipo De Cerro Claramente Hubo un resultado Adverso Y Payas Que se encuentra Con sus dos manos A la cintura Justo Antes del gol Le iba a decir Que tenía un aire A Salayeta A Paui La va sacando Finalmente Se arropó A veros A veros Que viene para Daniel Nicolás González Daniel Nicolás González Con el esférico La va peleando Lo marca Nahuel Herrera La va ganando ahora Finalmente Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez En tiempo cumplido Aquí en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera Va jugando la pelota Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez Que viene para el segmento Donde está El jugador Nacho Sosa Nacho Sosa Para Rodrigo Pérez Dejó pasar el balón Para Diego Sosa Diego Sosa Para Nacho Sosa Tiempo cumplido Tenemos aquí en el parque Viera a partir de este momento La va jugando Medina Gran partido de Medina Medina para Pérez Pérez que viene para el Toto El Toto para Medina Si le pega Largo Es el quinto Viene para Mateus Baví Es el quinto ¡Gol! 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 De Peñarol en Mateus Baví Una muy buena combinación Por punta zurda Del equipo Carbolero entre Medina El Toto Fernández Lo vieron a Baví Que abrió el espacio Entre Crespo y Lacoste Para castigar En el ángulo superior izquierdo A Matías Cubero Y decretar el bingo De la noche Cero para Cerro Cinco para Peñarol Mateus Baví Doblete Del brasileño Lotería Cantaron aquí En el Viera En el Prado de Montevideo Tres hizo el número nueve Dos hizo el número diecisiete Otra vez Una buena combinación Una buena sucesión de pases Por el sector De la izquierda Y apareció Baví ¿Para qué? Para terminar De colorar La faena Sí Un golazo Para cerrar la noche Para el cinco a cero De Peñarol Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?